Este es el comentario ganador del video anterior, ahora dejen en los comentarios alguna referencia que se aplique a sus vidas. Por ejemplo, cuando me preguntan por qué soy tan gordo, les digo, ¿han visto alguna vez un Ferrari sin llantas? Hola amigos del internet, así que ya vi Deadpool 2, y en vez de hacer un review como todas las chicas populares, me he decidido hacer un video sobre el final y las escenas post crédito explicadas. Pero antes de empezarlo, déjenme recordarles que este video tiene spoilers, les voy a arruinar la película, y si no la han visto, vayan a verla y luego vuelven a este video. Pero si no, se pueden saltar a este minuto en donde ya no hay spoilers. Y bueno, con los que se quedaron, vamos a discutir sobre la película. Si quieren saber mi opinión rápida, me pareció una genial película, una muy buena secuela, pero siento que tiene el problema que muchas secuelas tienen hoy en día de explotar los chistes o referenciar demasiado a la primera película. Aquí lo entiendo porque es una película repleta de referencias, súper sabrosa y gelatina genial, pero al fin y al cabo es una comedia clasificación R que me gustó bastante y espero que a ustedes también. Pero no les importa mi opinión sobre la película, les importa el final explicado. Si esto no fuera cierto, miren mis videos de reviews, tienen menos de la mitad de visitas que los de easter eggs. Les apuesto que si subo el video de Si Hulk te puede matar de un pedo, que por cierto ya hice y ya está terminado, pero no lo quiero subir, tendría más visitas que mi review de Los Cuatro Fantásticos de hace como 3 años. Bueno, empecemos. La película concluye con Deadpool salvando el día y formando el equipo que siempre había soñado, la X-Force. Esto es fácil de entender, no creo que hayan tenido problemas con esto. Y algo que me llama mucho la atención de esta escena final es que vemos que el Juggernaut sobrevivió su pelea contra este equipo. El Juggernaut es un villano tradicional de los X-Men que ya había aparecido en X-Men 3, si se pueden recordar, pero esta versión es más parecida a la de los cómics y tal vez lo vayamos a ver en un futuro en alguna película de X-Men. Pero no estoy muy seguro ya que hizo su aparición en esta de Deadpool. Y a Fox no le gusta mezclar estas franquicias. Aunque en esta película confirmaron que Deadpool tiene lugar en el universo de las últimas películas de los X-Men, tanto Apocalipsis como Days of Future Past. Otra cosa genial que nos deja el final de Deadpool es que Colossus finalmente entendió que él no pertenece tanto con los X-Men, así que decidió abandonarlos y unirse al equipo de Deadpool. En los cómics no estoy seguro si ha abandonado a los X-Men en alguna ocasión. No lo sé, no he leído todos los cómics. Y si alguno de ustedes dice que ya lo hizo, pues no le creo porque es imposible. Bueno, volviendo a los cómics, Sí recuerdo que en un evento de 1986 llamado La Masacre de los Mutantes, los X-Men se unieron con Thor, Daredevil y otros equipos de mutantes para derrotar a Mr. Siniestro y a sus merodeadores. Como sea, en esta versión, Colossus no tenía ningún problema con matar a sus enemigos. Incluso mató un mutante llamado Riptide. Bueno, creo que esa es la versión que veremos de Colossus si es que llega a ser una realidad la película de Deadpool 3. O incluso la película de X-Force. Como vimos al final, Colossus ya acepta su lado salvaje e inestable. Bueno, y ya que entramos al terreno de X-Force, esta película concluye con una introducción a este equipo y que creo que va a ser la base del que vamos a ver en el filme de X-Force. Y bueno, ya vamos a las escenas post-créditos. En la película vemos dos, a diferencia de los rumores que decía que iban a haber cinco escenas post-créditos. En la primera vemos como Yukio y Negasonic Teenage Warhead están arreglando el dispositivo que le permitía a Cable viajar en el tiempo. No entiendo cómo lo repararon. Creo que hubiera tenido más sentido que le hubiera reparado Beast o la chica tecnópata de superescuela de héroes. Ay, no me estoy confundiendo franquicias. Perdón, es que me gusta mucho el manual de Ned. O todo Cartoon Network en general. Ya, tranquilos, es un chiste. Después se creen que creo que Bob Esponja es un anime. Eso solo alguien sin infancia se la cree. Sí, me refiero a ti, Adrián Patrón. Bueno, la segunda escena post-créditos nos enseña qué es lo que hizo Deadpool con este aparato que le permite viajar en el tiempo. Algo extraño que noto aquí es que no viaja solamente en el tiempo, sino en distintas realidades o líneas temporales, lo que le quieran decir. Lo que me hace preguntarme si al salvar a Vanessa realmente la salvó de su realidad o de otra en donde él va a estar feliz con ella. Lo cual haría que Deadpool 2 nunca sucediera, ya que la muerte de Vanessa fue lo que hizo que Colossus llegara a su casa, lo convirtiera en un aprendiz de X-Men, fueran al asunto con Russell y que toda la película se desenvolviera. Tal vez la realidad en donde salvó a Vanessa es el verdadero futuro de Cable y su línea temporal. O tal vez esté mal y en Deadpool 3 o en X-Force vamos a ver a Vanessa como si nada y solo van a hacer un chiste de que nada de eso tiene sentido y todo se va a arreglar. La segunda escena es Deadpool advirtiéndole a Peter de que ya no camine porque ya no hay X-Force. Algo que me llamó aquí la atención es que está salvando solamente a Peter de la X-Force original que murió durante esa escena con los paracaídas. Tal vez fuera de la pantalla si salvó a Bedlam, a Shatterstar y a los demás, pero no lo vemos en esta escena. Creo que realmente solo le importaba a Peter y solo volvió en el tiempo para salvarlo a él. Pero si no fuera este el caso, tal vez vayamos a ver a Bedlam, a Brad Pitt y a los demás en la película de X-Force. Ahora las siguientes dos escenas son sobre películas que no tienen nada que ver con esta de Deadpool. La primera es de X-Men Orígenes Wolverine en donde nos presentaron aquella versión odiosa de Deadpool. ¿Recuerdan el que podía lanzar lásers de los ojos y tenía las espadas metidas en los brazos? Y bueno, aquí el Deadpool que todos amamos y queremos llega y le mete mil balazos en la cabeza y en las nalgas. Solamente para tener el primer encuentro que veremos en pantallas entre Deadpool y Wolverine. Y ahora que lo pienso, posiblemente el último. Bueno, esta acción no creo que cambie nada en la película o en las futuras películas de X-Men, ya que X-Men Orígenes Wolverine ya no es canon. Recuerden que tiraron toda esa historia con Days of Future Past y en X-Men Apocalypse vemos un nuevo origen para Wolverine. Así que esa película ya queda en el olvido y ni siquiera existe. Por eso es que digo que el aparato que está usando Deadpool le permite viajar entre distintas realidades. Al igual que viaja a una realidad en donde Ryan Reynolds está contemplando la gran oportunidad de entrar a las grandes ligas y hacer la película de Green Lantern. Pero Deadpool, que es un personaje interpretado por Ryan Reynolds, lo mata. Y no desaparece porque como les estaba diciendo, es otra línea temporal, es otra dimensión. Y nada de lo que haga ahí tiene efecto en la realidad que estamos viendo en la película. Y tampoco es nuestra realidad porque nuestro Ryan Reynolds sigue vivito y coleando. Bueno, eso fue todo lo que les tengo que decir el día de hoy. Espero les guste este video. Dejen un like bien gordo y redondo. Nos vemos a la siguiente. Recuerden suscribirse. Y un abrazo de manos. Bye. No sé si eso será suficiente para superar la historia reciente del presidente y su presidente que miente cómo doble.